Música El municipio de Río Frío se prepara para sus fiestas municipales, desde ya hay una variedad de programación para el disfrute de todos los vallecaucanos. Desde el 14 de diciembre propios y visitantes podrán disfrutar de una variedad de programación cultural y artística en las fiestas del municipio de Río Frío. Claro que sí, empieza la Navidad, invitamos a la familia a vivir en solidaridad, en un ambiente familiar y un ambiente sano. La Feria de Río Frío es el 14, 15 y 16 de diciembre. El viernes 14 estaremos con la bruja Dioselina de Sábados Felices y los cantores de Chipuco desde la ciudad de Medellín. El día sábado la cabalgata por toda la cabecera de nuestro municipio, estará Argemiro Jaramillo, la canción popular y remata Guayacán Orquesta en Tarima. Y el día domingo tendremos Caraudio, tendremos los Tupamaros de Colombia, un grupo muy sabroso desde Bogotá y otros artistas más que están por confirmar en el mes de diciembre para la feria del municipio de Río Frío. Aparte de la variedad de programación, el mandatario y los riofrienses explican los motivos para visitar esta localidad. Primero porque Río Frío es un municipio tranquilo, un municipio que vive en paz, un municipio donde aún se respira la solidaridad de la gente, un municipio que es rico en agua, un municipio que está ubicado geográficamente, estratégicamente con la panorama, un municipio que tiene futuro y un municipio bello porque la riqueza edírica que es nuestra ventaja competitiva nos identifica a nivel departamental, nacional y mundial. Fiestas del municipio de Río Frío a partir del 14 del mes de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!